Este es uno de muchos reportajes que vamos a comenzar a través de vocero.com y en el que hoy les demostramos todas las bellezas de la isla de Mona a través de la visión de nuestra reportera Stephanie Gómez y nuestro fotoperiodista Agustín Santiago en la misma conocerán algo más del ángulo de la noticia tendrán también a su haber como el periodista, como las personas que le llevan a ustedes toda la información sienten y ven esta noticia esperamos que disfruten toda esta serie de reportajes que se llama Isla de Mona, Paraíso del Caribe El viernes 29 de agosto un grupo de periodistas disfrutamos de un viaje a Mona junto al personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Dentro de las actividades que realizamos fuimos a la Cueva de los Lirios visitamos el faro, fuimos a la Cueva Las Caritas aparte de eso pudimos disfrutar de distintas charlas relacionadas al tema de las iguanas nativas de Mona aparte de eso vimos la vegetación, la anidación del caray entre otros atractivos que solamente se pueden disfrutar en esa isla que está localizada al oeste de Puerto Rico uno de los momentos más impresionantes durante todo el viaje fue cuando pudimos presenciar a un caray anidando tuvimos que caminar por la playa Mujeres luego de llegar a un punto dado uno de los estudiantes que estaban allí haciendo un tipo de práctica nos llevaron hasta un área de vegetación y ahí es donde el caray anida así que pudimos ver todo el proceso desde que el caray deja los huevitos, luego los tapa y por último emprende un viaje nuevamente hacia el mar nuestro viaje coincidió con el primer creciente cuarto lunar de agosto por lo tanto pudimos observar de la cobada esto es uno de los eventos naturales más importantes de la isla de Mona donde todos los cobos viajan desde la meseta hacia la playa de las salvineras y ahí es donde dejan sus huevos y luego por arte de mi magia cuando te levantas el próximo día vas a ver que no vas a ver ninguno de los cobos que llegaron hasta allí masivamente a toda la playa es una vista bastante impresionante debes tener cuidado que no vayas a pisar el cobo ya que el caparazón del cobo es muy importante para esta especie pues es un animal que no es vertebrado pues mi experiencia en Mona como fotoperiodista fue una experiencia debo decir maravillosa un espacio de mucha biodiversidad un espacio donde se puede hacer mucho editorial, mucho arte por lo visto mucha ciencia también disfruté mucho de haber viajado a Monito recorrer bastante espacio del área sur del suroeste al sureste de Isla de Mona tremendo compartir y pienso que fue de mucho provecho en la Isla de Mona también se puede observar una especie que es endémica y específica de esa isla y es la iguana y no es una iguana común verdad como la que podríamos observar aquí en Puerto Rico no es una iguana de palo sino es una iguana que tiene como característica verdad un pequeño cuerno en la cabeza los investigadores de la Isla de Mona han hecho un esfuerzo bien grande para que la población de las iguanas sea proporcional por ejemplo tienen el problema de que los cerdos salvajes que habitan en la isla dañaban los nidos y aparte de eso los gatos salvajes también hacían lo mismo entonces tuvieron que contener la población y lo que hacían era retener las iguanas cuando estaban en una etapa juvenil luego las soltaban cuando ya estaban más adultas y de esa forma tenían un control de la población de las iguanas en la Isla de Mona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!